La curiosidad, la destreza de las manos y mucha imaginación se unen para tallar y esculpir animales de madera. En Tokuaro, Michoacán, el tallado en madera es toda una tradición que se transmite de generación en generación. Y Doña Enedina es una de sus más grandes representantes. Con trozos de madera se crean esculturas maravillosas. El primer paso es rebajar la madera con la gurbia plana para delinear la forma que tendrá. Esta herramienta debe de estar muy filosa para poder entrar en la madera. Por eso hay que tener mucho cuidado. No existen moldes para hacer las figuras. Todo está en la imaginación del artista. Este es el tranchete y sirve para limpiar la figura, es decir, terminar de crearla. Los detalles como las escamas, los ojos y las aletas se hacen con la gurbia. Esto se le llama rayar la figura. Una vez formada la escultura, hay que lijarla. Con esto se eliminan los bordes y queda muy suave. El último paso es el decorado y se hace con esmalte transparente o pinturas de colores. Cada pieza está hecha a mano y por eso es única. Nosotras somos Adriana y Sofía, reportando desde Tocuaro en Michoacán para... Tentando...